Esta es la revolución que nos legarán céspedes Martí Maceo. Esta es la revolución que Fidel bajó de la sierra hecha justicia social y esperanza. Esta revolución única cumple 65 años sembrando beneficios sociales. Abracémosla con el amor y el agradecimiento que merece. Esta es la revolución. A todo el pueblo de Granma un mensaje de felicitación y el reconocimiento por todos los esfuerzos realizados en el presente año 2023 porque ha sido precisamente el pueblo granmense el principal protagonista en los discretos resultados que hemos alcanzado y así lo será en el 2024, año 66 de nuestra revolución, que nos tiene que encontrar a todos y cada uno de los granmenses cada día esforzándonos y haciendo mucho más por la victoria, como esa base que es nuestro pueblo en el sistema del poder popular y por tanto a ello también recabamos de que continuemos cultivando la unidad como el principal tesoro que nosotros tenemos que cultivar. Solo con el esfuerzo, con el trabajo, seguiremos saliendo adelante. Que abracemos las medidas que han sido anunciadas para tratar de rectificar las distorsiones que hemos tenido a lo largo de esta etapa en la implementación de todas las políticas dirigidas no solo a conquistar el desarrollo territorial sino a la propia satisfacción de las necesidades del pueblo y son las que nos van a permitir dar pasos de consolidación. Que las estudiemos, que las comprendamos, que las acompañemos. A todo el pueblo granmense, a todas las familias, a todos los trabajadores, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestras niñas y niños, muchas felicidades en el nuevo año y muchos éxitos en todos los ámbitos de la vida.